Me pegó con demasiada fuerza un resfriado y me tiró dos días. Dos días no pude grabar, no pude hacer nada, nada más estuve en cama. Hace mucho calor y yo tenía frío, pero al mismo tiempo sudaba y bueno, sí estuvo muy complicado. Ahorita me dirijo hacia Aldea Tulum, es un sitio que está aquí, cerca más o menos como unos 10 kilómetros del centro de Tulum. Y ahí hay como una pequeña ciudad que hicieron aparte, entonces está amena, está más barato, pero al mismo tiempo no, bueno, lo voy a mostrar. Para eso tengo que subir en uno de estos transportes, que no tengo idea de si sea este o si sea otro que llegue. Bien, esto es Aldea Tulum, una zona urbanizada que está repleta de, bueno, hay muchos trabajadores. Hay mucha gente que trabaja directamente en Tulum y vive de este lado. Sin embargo, también hay muchas personas que no han podido rentar aquí por el simple hecho de salir demasiado tarde de sus trabajos. No quieren comprar un vehículo y pues no vienen hasta acá. Y dado a que estos lugares, bueno, los departamentos en sí son carísimos. Estamos hablando de 700 mil pesos, un departamento chiquito, chiquito, chiquito. Pero hay muchas personas que compraron y ya están tratando de, bueno, está plagado en Facebook de gente que quiere vender sus departamentos porque, pues básicamente no le ven sentido a tener el lugar por acá. Lo rentan muy barato y además tienen que estar pagando una cuota mensual de unos 2 mil pesos. Simplemente por tener el departamento. Eso es para cuidados del lugar y para cuidado de la alberca. Entonces, sí es como problemático el tener un sitio aquí. Lo digo, bueno, lo sé porque estaba pensando en invertir por aquí, pero realmente no vale la pena. Lo que sí vale la pena es rentar por aquí y vivir por acá. Pero hay mucha gente que por sus horarios laborales, pues deciden no hacerlo. Así que muchos de estos departamentos están totalmente vacíos. Muchos, muchos, muchos. Por lo tanto, es fácil conseguir rentar por acá. Pero en mi caso, pues también salí a la una de la mañana y ya no hay transporte para venir hasta acá. Entonces, también no me convenía. Pero bueno, ya grabé varias cosas de por aquí y ahora lo que voy a hacer es volar el dron. Ahora sí, el día está perfecto, está más que perfecto para volar el dron. Entonces, lo que voy a hacer es sacarlo y pues despegarlo. También le mandé mensaje a una amiga. Estoy esperando que me conteste. Ya vive por acá y espero que me conteste porque ella tiene acceso a la alberca. Entonces, a ver, chance, chance. Ya pasó un buen rato y pues nunca me contestó mi amiga. Así que supongo que renuncio a la idea de poder nadar. Ahora lo que tengo que conseguir es salir de aquí. No tengo ni idea de cómo salir de acá. Y bueno, medio me acuerdo una vez que creo que pasó enfrente del 7-Eleven la combi. Así que puedo moverme hacia el 7-Eleven. Y tal vez por ahí haya una parada. Ni siquiera grabé tanto, grabé un poco. Pero bueno, con eso de que no lo había comentado. De que estaba enfermo. Bueno, resulta que continúo viviendo aquí con esta chica que bebe demasiado alcohol. Pero pues no me agrada tanto estar ahí tanto tiempo porque la habitación es muy pequeña. Entonces lo que hago es que me muevo a la habitación de la otra chica con la que vivía. O bueno, otra chica que vive ahí también en otra habitación. Entonces me muevo para allá. Pero cuando ella no está, obviamente ella sabe que sí estoy en su habitación. Pero justo voy cuando ella está trabajando. Porque también no me gusta, pues no nos entendemos también. O sea, platicar un rato sí, pero ya estar tanto tiempo ahí juntos como que no. Y es que sí, rentando, compartir un lugar, compartir una habitación es algo muy, pues no sé. Tiene que ser con alguien de muchísima confianza o de verdad debes tener muchas ganas de ahorrar dinero. Porque pues estoy súper incómodo en ambos lugares. Si fuese una persona que conozco ya desde hace muchísimo tiempo, pues sería diferente. Pero en este caso, pues apenas si la conozco. ¡Ay! Pasó una cumbia ya. Bien que vi cómo pasó una. Pasó de regreso. Así que probablemente por aquí hay alguna parada. Tengo que buscar dónde hay una. Bueno, y el punto es que sí, trato de salirme lo más posible. Y cuando se va mi amiga, el otro cuarto ya regresa. A ver, ya estoy en la entrada. Pero por aquí debe haber alguna parada o algo. De hecho voy a pasar cerca de una, de las albercas. ¡Ah! Estaría maravilloso poder entrar. Y necesito encontrar una parada porque estas combis solamente se detienen en las paradas. Esta es una de las albercas. Que ni se ve el verca, pero bueno, está como más para adentro allá. Ahí sí estaría de lujo. Y no está chido. Creo que se ve esto como entrando de nuevo. Listo, ya acabo de preguntar. Ya me dijeron más o menos dónde. Aquí también hay una que otra tiendecita. Tiendas pequeñas. Ahí también hay tiendas dentro de las casas. Es lo que llama la atención. Que entras en un departamento y parece departamento, pero en realidad son tiendas. Tiendas. Ya te voy. Incluí esta la tiendas. Y ya se va.